¡Suscríbete! Porque esto es de ida y vuelta y a ver quién es el que estará pasando a semifinales. Aquí arranca el color de Cifutbol. Llegó la fiesta grande al Corregidora. Liguilla de la Apertura 2003. La espera terminó y Crétaro recibió a Santos en casa, con la ilusión de ir por más después de conseguir su segunda liguilla en toda la historia de Gallos Blancos. Cae la lluvia y con ella cae la noche en el gallinero. La gente empapada pero fiel a su equipo. Quieren disfrutar de la fiesta, que con bailes, colores, euforia y con lluvia en esta ocasión vistieron al Corregidora. Estamos empapados. Oigan, vamos a preguntarle a la gente. Oigan, por acá, ¿no importa la lluvia, seguimos apoyando a los gallos? Claro, claro. Estamos siempre con gallos acá. Aunque estemos empapados. Ya nos ves aquí, pero acá, la afición. Como buen gallo, ¿cuál es tu pronóstico para este partido ya de liguilla? Espero bien que gane gallos. Yo creo que 2-1 nos va a ir bien y la lluvia nos va a ayudar. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido? 1-0, gallo. Gallo, gallo, gol. Gallo, gol. ¿Pronóstico? 2-1, Querétaro. ¿Con goles de quién? De Paredes y de Cosme. Paredes dicen que no va a jugar. ¿Por acá qué pasó? La racha goleadora del cepillo no la vamos a dejar. Vamos a dejar que anoten uno, ¿no? 3-1, favor, gallos. ¿Tú a quién le vas? Gallos. No importa la lluvia, aquí le vamos a dar a los gallos. Claro, 2-1 por lo menos. Gallos, 2-0. Como que me quieren mentir, mira. Le va a los Pumas. Selección mexicana. Y, uh, arriba los gallos. Una primera parte intensa en la que el hombre que los metió a la liguilla. El negrito Cosme pasaba de ser el héroe de entonces al villano en esta película. Dos fallas imperdonables que hubieran puesto al frente a los gallos en el marcador. Y los guerreros fueron contundentes, en las que tuvieron con dos golazos de Darwin Quintero y uno más de Escobosa. Santos derrotaba con un aplastante 3-0 a gallos. Unos confiaban en la remontada, otros rezaban, otros gritaban. Invadía el coraje, la desesperación. Pero un sorpresivo cambio le dio la vida a Querétaro. Con la entrada de Isaac Romo, al 75 hizo el primero, que hizo estallar al corregidora. Tres minutos más tarde, de nuevo Romo hizo lo suyo y le devolvía la vida a gallos, que se despedía muy pronto de la liguilla. Con un 2-3 en casa, el gallo cae. Pero tiene aún la velita prendida. El gallo tendrá que ir a luchar en contra de los guerreros en Torreón. Y esperar que los de la comarca no salgan en una noche como la de hoy. Lluviosa y con suerte para los del norte. Lluviosa y con suerte para los del norte.